¡Te amo, mi vida! ¡No! ¡Yo te amo más de lo que tú me amas! ¡Te odio! Lamento molestarte en tu día libre, Agente P. ¡Te amo! ¡Creí que me odiabas! Agente P, debes concentrarte. ¡Stuffenshmirtz otra vez! Espera la visita de su malvada profesora de ciencias, la doctora Kevarlick. Tienes que ir ahí pronto, esos dos son una mala combinación. Y no te preocupes, grabaremos tu novela. ¡Está muy lele!